Un abrazo y un beso de la cocina de mamá nena y mil bendiciones de Dios para ustedes y agradeciéndoles por su amable visita, espero vean todo el video, es muy fácil y delicioso lo que vamos a preparar hoy los invito a preparar una rica ensalada muy fácil y deliciosa y enseguida les voy a enseñar que vamos a necesitar miren es muy fácil, voy a necesitar aquí jamón, todas las cantidades son a su gusto pero aquí tengo 100 gramos, aquí tengo 2 cucharadas de miel y una de mostaza tengo 2 cucharadas de ajonjolí tostado, 100 gramos de queso ya picado una pizca de sal o a su gusto, el jugo de un limón arándanos también los que quieran, aquí son como 50 gramos un jitomate sin semilla en tiritas o juliana, no sé como le llaman los que saben aquí tengo como unas 3 hojitas de lechuga china y unas 3, 4 hojitas de espinaca tengo pimienta molida salsa de soya y que más me falta, creo nada más es muy fácil, solamente vamos a integrar todos los ingredientes y aquí tengo mis verduras muy limpias, bien picaditas espinaca y lechuga el jamón, bueno se ve, lo voy a poner más para acá el jamón, la lechuga y la espinaca el jitomate el queso una pizca de sal los arándanos un chorrito o una cucharadita de aceite de oliva que le voy a poner una cucharada aproximadamente una cucharadita o a su gusto también de salsa suya un poquito de pimienta el jugo de limón que les mostré cantidad de sugeridas siempre les digo porque pueden hacer menos, pueden hacer más, verdad más o menos yo aquí tengo la un poquito de jamón tengo la miel y la mostaza las voy a integrar muy bien mi miel estaba algo espesa y le puse un choritito de agua pero son dos cucharadas de miel y ya las voy a integrar muy bien igual le pude integrar el jugo de limón pero el tomo ya se lo puse ahí y ya este se lo agregamos si este su gusto puede poner más o un poquito menos como sea su gusto de ustedes voy a integrar todo ya se me está antojando es muy sabrosa únicamente aquí me faltó bueno yo la acostumbro a hacer así me faltó nuez pero no la tengo le pueden poner nuez también o unas almendritas fileteadas queda muy sabrosa tenía yo nuez y resulta que ahorita ya no la encontré con la joya lo ocupé ni me acuerdo miren le voy a poner su afonjolí voy a poner casi la mayoría lo voy a revolver y el otro lo voy a dejar encima para que adorné lo voy a probar con esas cantidades está delicioso espero que la preparen muy fácil acompañar lo que ustedes gusten pueden ser con unas chuletitas un pollito hasta un huevito o solita o un poco más de queso con lo que tengan y lo que Dios les socorra les va a quedar deliciosa espero que la preparen que les guste que su familia la disfrute muchas gracias por estar aquí gracias por acompañarme siempre recuerden que todo lo que hacemos en nuestra cocina siempre estará delicioso porque lo preparamos con mucho amor mucho amor y paciencia siempre nos va a quedar rico compartan suscríbanse comenten aquí los esperamos recetas muy sencillas que espero les gusten y les sean de utilidad todo con amor va a estar rico les repito entonces si Dios lo permite y ustedes también me dan permiso nos esperen una receta más en un video más recuerden subo receta los viernes aquí los espero bendiciones un abrazo hasta luego gracias